saludo para producciones pero un racata pum ahí está el número uno ahí está chulada chulada papá y este con mi camarada por ser peña que me hizo la invitación muchísimas gracias aquí andamos gente saluditos vamos a grabar un vídeo a ver qué tal sale y esperemos que ahí lo apoyen en todas las redes sociales en todas las plataformas digitales apache 16 y los chilangosteños mis super probes bienvenidos a esta nueva aventura vamos a filmar una superproducción y de hecho se está realizando esta superproducción musical aquí en ponte estudios estamos con los chilangosteños y además apache 16 así es amigos así que quédense para que vean el proceso de esta producción porque les va a encantar les va a fascinar les va a llenar de alegría el corazón porque es una rola clásica una rola costeña una rola que todos ustedes conocen ahora en el talento en el talento indiscutible de estos super brothers que son los chilangosteños directamente desde el estado de méxico y acapulco guerrero el buen gerardo magallón así que amigos acompáñanos acompáñanos porque que se viene una superproducción nos vamos a montar a un yatecito así que papá esto va a estar de super lujo así que amigos comenzamos quédense con nosotros arce récords y verán producciones lo número uno en producción con los chilangosteños de acatapum bueno amigos estamos ya estamos ya en este yatecito llamado bacus para hacer unas tomas de este videoclip que va a estar de super lujo en compañía con los chilangosteños y gerardo magallón de apache 16 Gerardo Magallón Junior de apache 16 vamos a hacer este videoclip que es el cangrejo así que amigos no se lo pierdan estamos en el yate bacus a todos nuestros amigos que vienen de visitas de otros estados de la república cuando vengan a Acapulco vengan a buscar al yate bacus porque les van a ofrecer un gran servicio un gran paseo los van a llevar a la quebrada a disfrutar de los clavados los van a pasear por toda la bahía y además los van a llevar a pescar a pescar el tan famosísimo pez vela así que amigos cuando vengan a Acapulco vengan al yate bacus al yate bacus para que puedan acceder a este hermoso yate miren nada más que chulada que chulada de embarcación los capitanes están allá el capitán el capitán el mero mero capitán está aquí en el paseo del pescador el yate así que amigos los dejamos con estas escenas para todos ustedes Bailando Bailando Eso Y que es eso Mira una foca una foca una foca Sale ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! Por más que quiera bailar no se puede. Fiquete eso. ¡Eso! 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 ¡Gracias!